En completo abandono tiene Luis Torres Llanes, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca Cedarpe, a la comunidad de San Pedro Peralta, donde los caminos sacacosechas están destrozados y no hay para cuando les den mantenimiento, generando que los cultivos se pierdan en el campo por no poder sacarlos. Como son los caminos sacacosechas que ahorita por estas muchas aguas que han caído, la gente anda todavía sacando su cosecha en caballos. Ramón Razo Figueros, de Ejido San Pedro Peralta, dijo que ha solicitado en reiteradas ocasiones les brinden apoyo para mejorar los caminos, pero al parecer Luis Torres Llanes solo ayuda a sus consentidos. Desgraciadamente por las autoridades lo único que nos dicen es que no hay dinero, no hay recurso, Serviplan no libera el dinero, pues ahí no sabemos quién es el que manda, si Serviplan o el gobierno del estado es el que puede dar el visto bueno para eso. Hemos hablado no solamente con Luis Torres Llanes, hemos hablado con Pedro, hemos hablado con Eliseo y hemos hablado ahorita con Luis Torres Llanes de esta problemática de los caminos sacacosechas. Ellos lo saben, ellos lo caminan, lo ven, pero desgraciadamente no hay acción, no vemos acción. Debido a que sienten que no está equilibrada la balanza, los coyotes hacen de las suyas, pues antes de perder sus cultivos prefieran rematarlos. Todo eso es merma para nosotros los campesinos, tenemos muy buena cosecha ahorita, gracias a Dios ha estado lloviendo muy bonito, pero por lo que no nos ayuda son los caminos y a base de eso los coyotes se aprovechan para bajarle el precio del elote. Para Notivisión, Rosy Dorado.